hola hoy vamos a conectar va a ser DHCP con IPv4 para esto que vamos a hacer vamos a utilizar un router vamos a utilizar un switch vamos a utilizar tres corpos todos estos los comunicaremos a través del programa Packet Tracer y finalmente realizamos la simulación para que veas cómo es el programa router y él le envía las direcciones dinámicas a cada host este ejercicio lo veremos en Packet Tracer por favor pon mucha atención del desarrollo del ejercicio hola vamos a proceder a realizar la programación de un router el cual se verá de DHCP para IPv4 iniciamos colocando los elementos primero colocamos un router después colocamos un switch vamos a colocar tres hots con control y la tecla sostenida tengo los tres a la vez haré la conexión entonces cable directo junto a los distintos dispositivos puertos de A01 puertos 2 puertos 3 y de aquí al router el puertos de A00 usamos un poquito el router también conectaremos el cable de consola con el cual realizaremos la programación del reuter ya después de esto entonces empezaremos a configurar el dhsb vamos a s0 procedemos a donde dice distort vamos a terminar también le decimos ok le decimos que el reuter dice que queremos que se autoprograma y le decimos que no y empezamos a programarlo ya hay comunicación con el reuter le damos en enable para iniciar el proceso de programación después de iniciar el proceso de programación lo primero que hacemos es configurar la interfase que se comunica con el swiss recuerde que es la interfase GIGA00 le doy primero configurar el terminante ahora le digo interfase GIGA00 ya llamando a la interfase le doy dirección IP recuerde que el reuter puede tener direcciones IP entonces para que los hots se comuniquen a través del swiss con esa dirección entonces le va a decir IP arres y le doy una dirección 172.16.10.1 esta dirección también va a ser la del gateway con una máscara de red 255.255.255.0 salgo de esa configuración enseguidamente configuro las direcciones que van a estar excluidas del DHCP recuerde que esas direcciones excluidas son las que voy a utilizar como direcciones estáticas que pueden ser las impresoras las del servidor DNS las del mismo gateway correcto te voy a excluir las 10 primeras entonces para esto escribo el comando ip dhcp exclude guión arres recuerde que estos son comandos de Cisco cada leuter tiene sus propios comandos 172.16.10.0 desde ahí hasta las 172.16.10.10 ahora voy a configurar o a crear una red que es la que va a tener una red con nombre esa red con nombre va a ser en la que se van a registrar todos los hots pertenecientes con el leuter que les va a dar acá una dirección dinámica a medida que se van conectando entonces para esto escribiré ip dhcp pull es el comando pull con doble o y después el nombre de la red le pongo red a entonces den cuenta que este es el nombre red red a enter ahora la dirección de esta red network network entonces 172.16.10.0 va a ser una red que no va a estar subtilidad y le doy la máscara de su red puede red en este caso 25 25 25.0 voy a configurar la dirección del del gateway para esto utilizo el comando default guión loader 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 default loader entonces es la misma dirección del gateway 172.16.10.1 la del dns dns dns-server vamos a colocar la dirección del dns de google que son los 8 8.8.8.8 y salgo de allá de la configuración de DHCP ahora la interfase interfase giga cero cero la subo la pongo activa no showdown notamos que apareció que se activó como se puede ver acá si quiero puedo revisar la configuración general va a salirme de acá escribo show the room do show room perdón notamos que aparece que hay una red A con su dirección su máscara de red el nombre del servidor o la dirección del servidor y la dirección del gateway otros datos a configuración la dirección de la interfase giga cero cero la de giga cero uno no tiene dirección no la programamos aparece mi LAN que no utilizamos en este caso correcto ya después de haber utilizado la configuración simplemente miramos ahora la dirección la dirección física del pc cero en este caso antes de hacerlo miremos una cosa notemos que la interfase ya subió estaba naranja ahora está en verde significa que ya hay comunicación al este protocolo de comunicación procedo a activar DHCP como lo puedo hacer voy a ip configuration digo DHCP espero y me apareció 172 16 10 11 como dirección asignada con la máscara 255 255 255 255.0 al gateway 172 16 10 1 y servidor DNS 8 8 8 vamos en los otros miremos en el pc 2 el procedimiento se va a hacer el mismo pero también lo puedo hacer de esta manera ya listo le digo terminal perdón terminal no siempre me confundo que pena comandos le dire ipconfit ipconfit noto que no tiene ninguna dirección asignada entonces le voy a decir ipconfit que vuelva a a que borre primero lo que tenga relays a ver no no esta saliendo ipconfit ah es que no te lo hace el samarcito ipconfit relays relays siempre he tenido problemas con esto ipconfit 10 dice que no hay cuarto usado entonces le hacemos la ipconfit relays 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 ad y asignó, notamos que asignó la IP 172.16.10.12 que es la segunda que está disponible con máscara 255.55.55.0 el gateway terminado en 1 y el DNS server 28, hagámoslo con el tercero o sea el PS1 que sería el que es el número 13 efectivamente listo que más puedo hacer puedo verificar si hay comunicación con el router de cada host, entonces voy acá, envío una cartica resultado comunicación comunicación entre los equipos correcto bueno, muchas gracias por su tiempo hasta luego acabas de ver cómo funciona IPv4 en DHCP con Packet Laser espero que hayas comprendido el funcionamiento del ejercicio en todo caso la simulación también la colocaremos en la plataforma con las instrucciones que realizamos hoy gracias por tu tiempo no olvides estudiar cualquier pregunta remítenlas a nosotros muchas gracias chao chao no 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 ¡Gracias!